Con vida ubicaron al chofer del autobús de la línea norte de Sinaloa que ayer se impactó contra un tráiler en la maxipista Mazatlán-Culiacán, el que se incendió. Hasta el momento la cifra oficial es de 19 personas fallecidas, pero hay quien estima que podrían ser 22. El problema es que el autobús salió y parece que en el camino recogió más gente, por lo que no se tendría el registro de todos los ocupantes, pero al incendiarse quedaron atrapadas las personas, no pudieron salir y es muy difícil saber cuántas quedaron ahí. Con vida ubicados el chofer y tres pasajeros más, un adolescente identificado como Adrián de 14 años, quemaduras en la cara, tuvo que ser trasladado en helicóptero. Pues se reduce la cifra de posibles víctimas a sólo 18 personas, continúa el listado de los pasajeros documentados. Este autobús salió de Guadalajara, iba con destino a los mochis. Todavía está cerrada la circulación en uno de los carriles de la maxipista. Traía dos choferes, me supongo que para relevarse por el sueño o no sé, ¿qué pasaría? Iría muy rápido, cansado. Es que ese tipo de cosas para personas con tanta experiencia, sólo se explican por una distracción total, quiere decir que se durmió. Esa maxipista Mario es hipnótica, duerme. Así es. Porque es infinita, tan recta, tan larga, que parece que nunca la vas a absorber y que no estás haciendo nada, pues, aunque vayas manejando. Y también si hay estímulos periódicos, es decir, por ejemplo, fantasmas que hubiera, me refiero a señales a un lado de la carretera, situados a una distancia constante, producen un efecto hipnótico, estroboscótico y duermen. Entonces, por eso tienen que estar a distinta distancia y tener diferente color para no hipnotizar a las personas. Hay un sistema que había de paletas en el carril de en medio, una especie de paletas. Claro, evitaban la paleta de una forma de palmeta, pues, evitaba que la luz de los camiones que venían en el otro carril, de sentido contrario, te molestara en la noche. Pero en el día, esas paletas que van pasando, una tras otra, hipnotizan. Pues, también tienen que variarle el patrón, el color, para que tu cerebro no entre en un ciclo de autoconcentración y te duermas. Pero, pues, si va acompañado, que te vayan distrayendo. Ah, bueno, eso es muy bueno también, sí. Pues, aquí. Que vaya, bla, 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 ¿sí? Y también el chile famoso. Uy, ya se dejó de usar hace rato, Mario. Etel. Pues, justo eso iba a comentar, que tú dices que es una carretera que es muy conocida por sus accidentes. Son cuatro horas de camino de los Mochis a Mazatlán. Entiendo que este sucedió en la Elota, que es un municipio que está prácticamente a la mitad. No, pero iba desde Guadalajara. Es decir, ya llevaba varias horas en el camino. Por eso, me supongo que tenía dos choferes, Dora, y que se iban relevando. No sé si irían platicando entre ellos, pero por lo menos había dos. Iba dormido en la parte posterior. Pero una de las versiones que manejó uno de los sobrevivientes fue que el tráiler no se había volcado. El tráiler iba a su paso. El conductor del autobús intentó rebasarlo. Y entonces el tráiler hizo la maniobra. Se impactaron, se volcó el tráiler. Y a la hora del impacto, por la velocidad que traía el transporte público, se incendiaron. Y eso lo narra uno de los jóvenes que sobrevive. Y que dice, yo me di cuenta y empecé a... Usted no sabía qué gritarle, pero intentó rebasar el tráiler. Ya venía desde atrás intentando esto. Se deserró y ahí vino la desgracia, el drama. Esa es una. La otra, la primera que surge es... El tráiler está volcado y se impactó. Es imposible, Manelí. Vienes muy rápido, estoy de acuerdo. Pero a la distancia ves un tráiler volcado. Lo primero que haces es disminuir un poco. No sé, me imagino. Este no disminuyó, el chocó a todo lo que daba. Sí, por eso venía muy jalado. Pero fue porque intentó, según este muchacho, este sobreviviente, rebasar al tráiler que no estaba volcado. Entonces, si es así, es el otro tipo de accidente. Tratas de rebasar y se te cierra el rebasar. Gracias. Gracias.